Bueno, muy buenas noches. Continuamos en esta visita de Inspección Integral de los Servicios Públicos al Estado de Nueva Esparta. Y en el día de hoy, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, continuamos con el Plan de Iluminación Nacional de Vías Expresas. En esta ocasión estamos en la Avenida Aeropuerto, aquí en el Estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Y hemos diseñado una estrategia para iluminar toda esta vía principal que viene del aeropuerto hasta la autopista Juan Bautista Arismendi. Y estamos también planificando en los próximos días la iluminación de toda la autopista Juan Bautista Arismendi, desde Punta Piedra hasta el distribuidor de Conejeros. Y continuando con el Plan de Iluminación en los diferentes sectores de la isla de Margarita, para garantizar la seguridad, para garantizar también que los turistas se desplacen por las vías que estén completamente iluminadas. También aquí con el Comandante Lazodi presente, para garantizar los patrullajes, la seguridad a los turistas, tanto nacionales como internacionales, que vienen a disfrutar de esta hermosa isla. Y conjuntamente con el presidente de la corporación hemos diseñado un plan para hacer la iluminación de todas las vías expresas de este Estado de Nueva Esparta. Con eso hemos colocado más de 71.000 luminarias a lo largo y ancho del territorio nacional y vamos a seguir avanzando. Es importante destacar que hemos entregado también una importante dotación de 50 transformadores en una primera fase y en un total de esta primera fase 700 luminarias para completar una segunda fase en 2.500 luminarias que deben venir en los próximos días. Esto forma parte de este plan integral de iluminación de vías expresas para garantizar la seguridad del pueblo venezolano. Así que de esta manera pues damos por iniciado este plan en el Estado de Nueva Esparta y que va a continuar en los próximos días para seguir iluminando todas las avenidas principales de esta hermosa isla de Margarita. Adelante, muchas gracias.